¡Hola, hola! Bueno, ¿cómo les va? Espero que anden bien. Cualquiera que esté ahí del otro lado viendo este vídeo, hoy les voy a compartir el armado final de esta Coupé 2GTX. Hoy terminaríamos con esta serie de vídeos del ensamblado general de esta Coupé. Básicamente hay que armar los paneles delanteros, vamos a arrancar retapizando las partes superior del tapizado de las puertas. Voy a colocar la parte superior del tapizado en la puerta. Esto va pegado desde el canto de la puerta hacia abajo y después es presionado por la bagueta del tapizado, pero también va pegado en la parte baja. Lo ideal es hacerlo sin el ventilete colocado. Se puede hacer de esta manera, solamente es un poco más trabajoso, pero si quieren ahorrarles un poco de trabajo lo pueden hacer antes. A la hora de poner el panel lo que tengo que hacer es alinear todas las grampas originales. Este panel preensamblado viene con los huecos listos, sencillamente hay que poner las grampas originales y alinearlas para que coincidan a la hora de poner el panel. No solamente que coincidan los huecos, sino que el panel quede bien distribuido a lo largo y a lo ancho. No solamente que coincidan los huecos, sino que el panel quede bien distribuido a lo largo y 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 a lo largo. No solamente que coincidan los huecos, sino que coincidan los huecos, sino que coincidan los huecos. Gracias por ver el video. Todo este proceso se repitió para ambos paneles. Ahora tenemos que reensamblar las butacas que llegaron del tapicero. El tapicero se encargó de volver a armarlas después de que la habíamos modificado y la pintamos con pintura en polvo. Eso está en el video anterior. De todas formas simplemente me quedaba volver a armarlas. Esto yo ya había probado todo, la altura, la distancia, había alineado todas las roscas. Así que es cuestión de ensamblar no solamente las bisagras laterales sino también las correderas de abajo. Todas las pinté con pintura en polvo así que está todo lubricado y listo para colocar. Tengo que poner un pequeño cablecito de acero que une los dos mecanismos para que las guías se destraben juntas y nos dejen desplazar el asiento para adelante y para atrás. ¡Suscríbete al canal! Solo queda colocar esto y colocar las alfombras o mejor dicho los cubre alfombras de goma. Para finalizar todo este ensamblado el cual provoca bastante suciedad en el auto, sobre todo en los cristales y en los cromados. Vamos a pegarle una muy buena lavada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!